No solamente en un gobierno terminal, pero en un gobierno celestial, en la vida de los nuestros venezolanos, en la vida de nuestros países, Señor, en Latinoamérica, Padre Santo, un alivamiento en Latinoamérica, que comience Venezuela, pero que se extienda en todos los países de Latinoamérica. Ya basta de la idolatría, ya basta del hechicerismo, ya basta de todas las cosas que no la han hecho. Y hoy clamamos por esa nación, hoy clamamos por nuestros hermanos venezolanos, hoy clamamos por nuestros hermanos, por la Iglesia venezuela, hoy clamamos. Iglesia clama, clama con tu boca abierta, clama y adora al Señor. Tiene que haber una iglesia que se levante y adore el nombre del Señor. Tú eres santo y poderoso, Padre. Tú eres bueno, tú eres grande. Tú eres grande, Dios. Poderoso, Dios. Poderoso, Dios. Tú eres poderoso, Dios. Levantamos nuestras manos por la familia de Dios humana, Señor. Señor, en nuestras familias, Señor.